Rosa Romero, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Ciudad Real, ha explicado a Objetivo Castilla-La Mancha los pilares de su programa electoral. Asegura que su principal preocupación es el paro, que contará con un programa específico, el Plan Emprende, para favorecer la creación de empresas que fijen el empleo en la localidad. Bueno, pues nuestro programa electoral fundamentalmente va encaminado a incidir en la extraordinaria calidad de vida que tiene nuestra ciudad, en políticas de apoyo a la familia, porque entendemos que es la base y núcleo de nuestra sociedad, con todo tipo de actuaciones dirigidas a todo lo que es la familia y, por supuesto, lo más importante, lo que más le preocupa a los ciudadareleños y, desde luego, mi máxima preocupación, un programa específico para favorecer la creación de empleo en nuestra ciudad. Hemos presentado el Plan Emprende Ciudad Real, un plan que pretende crear 600 empresas en nuestra ciudad, con lo que eso significa de creación de riqueza y de generación de empleo. Bonificaciones fiscales para empresas tecnológicas que se sitúen en nuestra ciudad, apoyo, asesoramiento a las empresas, a los emprendedores, especialmente a los más jóvenes. Como decía, bueno, pues un plan muy completo y muy ambicioso, pero un programa realista, porque estoy convencida que lo podemos conseguir y, en este próximo mandato, que se creen 600 empresas en la ciudad. Además, la actual alcaldesa ha asegurado que su equipo fomentará el turismo a través de la celebración de congresos, eventos deportivos y diversas actividades culturales. Todo ello con el objetivo de atraer visitantes que generen riqueza para el comercio y la hostelería de Ciudad Real. Yo le pido a los vecinos y vecinas de Ciudad Real que el próximo 24 de mayo voten el proyecto del Partido Popular, la candidatura que representa el futuro de Ciudad Real. Nosotros vamos a seguir incidiendo en querer una ciudad para las personas, para la familia, una ciudad donde creo y estoy convencida que tiene muchas potencialidades, que vamos a conseguir que la creación de empleo sea para todos y, sobre todo, que la calidad de vida sea esa calidad de vida que nos han reconocido como ciudad con más calidad de vida de toda España. Por eso os pido que apoyéis el proyecto del Partido Popular.